Hola, hoy les quiero hablar de una pregunta que nos hacen muchísimo en las tiendas o cuando nos llaman los clientes. Si tenemos fajas especiales para ocasiones especiales. Ahora que se avecina el clima del calorcito del verano aquí en los Estados Unidos, usamos blusas un poquito más descubiertas o vestidos un poquito más descubiertos para ciertas ocasiones. En Equilibron tenemos la faja perfecta para ti, sea cual sea tu contextura, fajas tipo strapless, fajas invisibles, fajas con pierna más corta, fajas de moliamiento de cintura, de realce del derrié, siempre las tenemos. Pregúntanos, visítanos que te podemos ayudar. Ten siempre en cuenta un punto muy importante cuando quieras una faja strapless, que la faja tenga sus varillas para que te dé el soporte y no se te enrosque cuando la tengas puesta o estés bailando o en alguna actividad social. Segundo, asegúrate que tenga un resorte o una banda ancha en el contorno para que te haga más firmeza y soporte en la espalda. Tercero, que sea el molde que tú necesitas de acuerdo a tu cuerpo, si eres caderona, si eres de constitución delgada o una mujer un poquito más gruesita. Si tú no sabes, pregúntanos que te podemos ayudar y asesorar.